Según el reporte de la seccional de salud de Antioquia, en las celebraciones de año nuevo se registraron 24 casos de lesionados por pólvora en el departamento, lo que significa una reducción del 64% respecto al año anterior cuando se registraron 68 lesionados. Eso demuestra que realmente con el compromiso de las mismas comunidades y de las mismas autoridades municipales lo podemos lograr y podemos contribuir a que esta cifra de lesionados en el departamento siga disminuyendo de manera considerable en esta temporada. Los casos más preocupantes ocurrieron en el municipio de San Francisco, donde un joven perdió una falange de su mano izquierda, y en Medellín, donde una mujer en estado de embarazo resultó herida. Si bien sufrió quemaduras leves, realmente pudiesen haber sido graves y lo que realmente nosotros queremos es evitar que ninguna persona realmente sufra algún tipo de lesión, por pequeña que sea, son lesiones que son totalmente prevenibles. El año pasado, en diciembre, el registro de quemados fue de 260, este año fueron 193 casos. Pese a la reducción, Antioquia ocupa el primer lugar de lesionados en el país.